... Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Quedan tres oradores y luego se vota. Así que, por favor, los diputados que estén fuera del recinto, que se vayan acercando. Gracias. Si hay un proyecto de ley que tiene un objetivo muy claro, es este, de la protección del derecho de los consumidores, de las pymes y de los proveedores. Porque en todo este aspecto de la cadena de comercialización, donde terminan perjudicados los consumidores, los proveedores juegan un papel fundamental en la manera que estos grandes que apoderados del mercado minerista negocian las condiciones para que entreguen sus productos y favorezcan solamente los intereses de aquel que ha concentrado el mercado. Y el sistema, yo creo que hay que, técnicamente, creo que todos los oradores se han expresado en relación al proyecto de ley. Yo quiero hablar del sistema económico y del sistema político, o nuestro sistema político, cuál es el sistema económico que adopta nuestra Argentina de libre comercio. Y la verdad que creo que casi todos tenemos un acuerdo de que así lo establece nuestro sistema constitucional, nuestra raíz como país que se ha desarrollado económicamente. Pero hay dos posturas muy claras en esto. O tenemos la necesidad de regular estos aspectos del libre comercio como un problema que es liberarlo al mercado para que las reglas de la oferta y la demanda hagan su trabajo con los abusos que ya conocemos. O tenemos la necesidad de que este libre mercado funcione con reglas que permiten que todos los actores de la sociedad civil, los consumidores, los pequeños y medianos productores, los productores de la economía familiar, popular y de las cooperativas, en todos y cada uno de los lugares de nuestra Argentina se puedan desarrollar, hay una necesidad de que el Estado esté presente. ¿Y qué es que el Estado esté presente? El libre comercio en todos los países serios del mundo que desarrollan su economía para todo el égido de su sociedad tiene intervención en el control del derecho que tenemos los consumidores. Primer punto. El segundo, y en nuestro país está regulado cada uno de esos aspectos de control y de presencia del Estado en el libre comercio, en leyes, la ley de lealtad comercial. Porque en la medida que se aplica la ley de lealtad comercial en términos de intervención del Estado, se evita que las empresas se hagan trampa y se evita que estos proveedores sean aprovechados por estos apoderados del comercio minorista. Y por último, aquello que en la Argentina somos pioneros, que es el control y la presencia del Estado en la defensa de la competencia. Porque si no hay control y presencia del Estado para eliminar los monopolios, para eliminar los oligopsonios, y quiero hacer acá y detenerme un segundo, en cuanto a una empresa que todos sabemos quién es, porque quien vaya a un supermercado se encuentra con la góndola de la empresa La Serenísima. Hace años que esa empresa produce un oligopsonio en la República. ¿Y qué es un oligopsonio? Que se apoderaron de la compra. Que a los tamberos en la tranquera de sus tambos le pagan la leche por debajo de lo que cuesta producir un litro de leche. 16 pesos, 20 pesos, y cuesta 22. Desaparecieron los tamberos de mi provincia, quedan dos tambos, cuyo propietario es el señor Gercio. Este señor de La Serenísima no ha podido con él, pero por otras razones. Y en el proceso de apoderamiento del mercado, La Serenísima ocupa el 100% de las góndolas y la leche de la primera marca, la segunda, la tercera y la cuarta propiedad de La Serenísima, empezamos a que cueste 70 pesos. Entonces, el mayor perjudicado es el productor, es el proveedor, es la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano productor, y por sobre todas las cosas, el consumidor. Por eso, este concepto de que tiene que haber un porcentaje solamente de la góndola para estos grandes, es correcto. Como Estado argentino tenemos que producir hechos en donde el Estado participe, intervenga, regule, controle, y son dos los obligados. El Estado creando una agencia independiente de defensa de la competencia, de la lealtad comercial y de los consumidores, no puede seguir dependiendo de una dirección de la Secretaría de Comercio del Ministerio de la Producción. Las asociaciones de consumidores en todo el país pueden ser inspectores que labren las actas cuando hay infracción a la falta de la competencia, a la falta de la lealtad comercial, o a la falta del derecho que tenemos los consumidores. Esta ley es una obligación de plazo vencido del Poder Ejecutivo Nacional cuando se dictó la Ley de Defensa de la Competencia. Por eso yo celebro que nos hayamos podido poner de acuerdo. Pero quiero dejar algo claro, tiene que quedar en la crónica de todas las leyes hacia el futuro. Debemos legislar y debe haber un sistema del Estado Nacional y que se traslade a nuestras provincias de control y de intervención del Estado para hacer que este libre comercio que nos hizo desarrollar, que nos hizo grandes como país, no sea dueño de 5 cadenas de supermercados que se apoderaron de este negocio minorista, por decir uno, de las actividades económicas concentradas de una manera enorme. Así que nuestro bloque va a apoyar en general y en particular la sanción de esta ley porque creo que es un avance enorme en este proceso de que intervenga el Estado y de que los grandes se sometan a las reglas del mercado con control de la competencia, de la lealtad comercial, del derecho de los consumidores, de las pymes y de los que funcionan como proveedores de estas grandes cadenas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado. Gracias.